Sí, es un día de recuebre, es un papá, ¿eh? ¿Van a que aposten? Ajá ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A la guarda, aquí la campeón Pero para después te tiro peloso ¿Pero no te sientes campeón? ¡Para adelante! Claro que sí, claro que sí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.